Hubo una vez una marca de autos que fue distinta a todas. No era la más rápida y quizás no hacía los autos más lindos, pero se encargaba de prestarle atención a cada detalle del auto. Buscaba la innovación incluso en aspectos que usualmente se encuentran prácticamente estandarizados. De esta forma, mejoraba la experiencia del dueño. Esa marca no es ni más ni menos que la sueca Saab. Y aunque hoy no existe más, te voy a explicar por qué es una de mis marcas favoritas. ¿Qué es lo que la hacía especial y cómo fue que General Motors la destruyó totalmente, llevándola a que pase de su auge histórico a extinta en el transcurso de poco más que una década? Espero que para el final de este video, esta marca tan particular te parezca tan interesante como me parece a mí. Mientras que la mayoría de las marcas comienzan su historia con pilotos de carrera o escuderías que quieren llevar sus autos a producción, la de Saab es un poco distinta. Comienza en el aire. La marca de autos surgió como parte de la empresa de aviones Venska Aeroplan Aktivolaget Saab, más fácil, por sus siglas. Que hasta 1945 había producido aviones para el ejército sueco, aunque ahora con la guerra finalizada necesitaba encontrar nuevas cosas para hacer. Bueno, entonces dijeron. ¿Y por qué no fabricamos autos para civiles? Bajo el concepto de un vehículo diseñado exclusivamente por ingenieros aeronáuticos, nació el primer auto de serie de la marca, el Saab 92. Así, salió a la venta en 1949, un coche que estaba totalmente adelantado en el tiempo, con todo el foco puesto en la aerodinámica. Tenía un coeficiente de 0.32, más bajo que muchísimos autos modernos, y por ejemplo piso plano, para mejorar el flujo de aire. Todos los Saab 92 fueron originalmente pintados de color verde, luego de que la marca comprara cantidades astronómicas de pintura militar que había sobrado en la Segunda Guerra, a un precio muy económico. Por otro lado, si bien usualmente se dice que ninguno del equipo de ingenieros que creó este auto tenía licencia de conducir, esto no es cierto. No solo que dos de ellos sí tenían permiso, sino que además habían sido todos pilotos para el ejército sueco, por lo que muy probablemente supieran manejar. Simplemente que lo hubieran hecho con vehículos militares, para los que no se requería tener licencia civil. Este Saab 92 luego evolucionó en el Saab 93, también con motor de dos tiempos, pero esta vez creando el primer tres cilindros en línea de producción en serie. El 93 se exportó a todo el mundo y fue un éxito comercial, dándole el comienzo de la popularidad que la marca tuvo a lo largo de los años. Las particularidades de la marca no terminaron con este modelo desde ya, y Saab continuó mostrando que las cosas se podían hacer de una forma distinta y mejor a lo largo de los años. Quizás asocia a Volvo con seguridad, pero Saab también mantuvo el mismo foco. Por ejemplo, cuando lanzó el Saab GT 750 en 1958 para convertirse en el primer auto con cinturones de seguridad de fábrica. También innovador para la época fue la atracción delantera, que no era del todo común, pero ayudaba muchísimo en climas invernales para manejarse por la nieve. Este es un buen momento para recordarte de que te suscribas al canal y le pongas me gusta a este video. Tener más suscriptores y me gustas hace que mis videos sean recomendados más seguidos por YouTube. De esta forma puedo crear más y mejor contenido para el canal. El auge de la marca sin dudas transcurrió entre los 70s y los 90s. Primero con el lanzamiento del Saab 99 en el 68, un auto más grande que subió la vara para los competidores. Fue prácticamente el primer auto normal, es decir, sin contar versiones especiales o de performance, en tener motor turbo en 1978. En este caso, el turbo no cargaba demasiada presión, pero le daba una patada de torque, reducía el consumo y era especialmente útil para aquellas personas que vivían en lugares con mucha altitud. Esta filosofía de turbos de relativamente baja presión se mantuvo prácticamente hasta la desaparición de la marca. Incluso antes de esto, en 1971, el Saab 99 fue también el primer auto de la historia en tener lava faros y el primero en tener calientacientos de serie. Quizás uno de los detalles más famosos que tenía el 99 era que la llave de encendido se ponía en la consola central. De esa forma, en caso de accidente, el conductor no se clavaba la llave en su rodilla. También, en lugar de traba de volante, tenía traba de selectora de cambios. Hasta las cerraduras de las puertas estaban especialmente pensadas, siendo definidas como las más difíciles de violentar de todos los autos de la época. Luego del Saab 99 vino el que sin dudas es al día de hoy el Saab más icónico, el 900. No solo el 900 de primera generación es increíblemente cool y ochentoso, mírenlo, sino que llevó al máximo todas esas cosas que hacen única Saab. Entre las cosas más interesantes está sin duda el Black Panel o Night Panel, una función tomada de los aviones que permitía apagar todas las luces del interior, excepto las que fueran más importantes para evitar distracciones y mejorar la visión nocturna. Por ejemplo, con esto activado, el indicador de combustible se iluminaba solo si el tanque tenía menos de 15 litros, y el velocímetro se iluminaba solo hasta 140 km por hora, salvo que se superase esa velocidad. Creo que un Saab 900 Turbo con el kit estético deportivo llamado Aero es probablemente uno de los autos más representativos de la década de los 80 que existe. En 1990 lo que pareció una buena noticia fue el principio del fin para la marca sueca, cuando General Motors adquirió el 50% de la empresa. Al principio se consideró que esto traería mayores recursos para una marca que ya tenía su muy sólido nicho de consumidores y dueños. El dueño de un Saab en los 80 solía ser alguien que buscaba un auto de lujo, pero que no se sentía identificado con la filosofía de las marcas alemanas y quería algo distinto. Era una marca de excéntricos que por momentos se llevó a considerar la marca de los intelectuales, por ser una de las marcas con mayor proporción de títulos universitarios entre sus dueños. Al final lo que hizo el conglomerado estadounidense fue un intento por masificar a la marca, un esfuerzo que comenzó con la nueva generación del Saab 900, que se presentó en 1994, que compartía plataforma con el Chevrolet Vectra de la época. Como antecedente a algo similar estaba el Saab 9000, que compartió plataforma con el Alfa Romeo 164 y había sido desarrollado en los 80 junto a Fiat. La nueva generación del 900 fue en un comienzo un gran éxito y contribuyó a que en 1995 fuera la primera vez en más de 7 años que Saab terminaba con números positivos. Sin embargo, las primeras señales de lo que ocurriría después comenzaban a notarse. Saab tenía un muy claro grupo de dueños fanáticos que no estaban satisfechos con la calidad de construcción del nuevo auto y por lo tanto la fidelidad de la marca, que antes era altísima, cayó. La respuesta fue una actualización casi completa del 900, que pasó a llamarse 9.3 en 1998. A su vez, el 9000 también fue reemplazado el mismo año por el Saab 9.5. Con el lanzamiento de estos dos autos murió en la práctica la innovación independiente que había hecho tan característica Saab y gradualmente sus autos se transformaron cada vez más en cuasi clones de los demás autos de General Motors. Incluso los pocos productos que no tenían nada que ver con GM siguieron siendo clones de otras marcas. Por ejemplo, Saab lanzó el 9.2X en 2004 sobre la plataforma del Subaru Impreza Rural. Cuando digo la plataforma, en realidad me quedo corto ya que eran el mismo auto con distinto frente, al punto de incluso usar exactamente los mismos motores que la empresa e impresa WRX estadounidenses. Así, habiendo perdido la originalidad que tanto caracterizó a Saab, las ventas comenzaron a bajar a principios de la década del 2000. Para este momento, la participación de General Motors en la marca llegó prácticamente al 100%. La realidad es que Saab había perdido su rumbo y la mayor parte de la gente ya en ese momento prefería un Audi, BMW o Mercedes antes que esta marca sueca que fabricaba refritos de Opels y Chevrolet. Para vender más, bajaron los precios, llevando a que se comiera prácticamente la totalidad de los márgenes de ganancia. Finalmente, cuando vino la crisis del 2008 y General Motors debió hacer desaparecer a varias marcas, entre ellas a las míticas Pontiac o Mercury, es que comenzó la desaparición de Saab también. Los activos de la marca fueron vendidos a precio de miseria a los holandeses de Spiker, quienes continuaron la producción hasta 2011, cuando ellos también decidieron dar por finalizada la vida de una de las marcas más peculiares pero innovadoras que haya tenido el sector automotor. Curiosamente, el último modelo de Saab, el 9.4X, basado en la Cadillac CRX, es uno de los autos modernos de producción masiva menos comunes, habiéndose fabricado solo 814 unidades antes de que la fábrica cerrase sus puertas. Un SUV para la clase media estadounidense más raro que muchos superdeportivos. Hay otra campana de la historia que no es tan dura con General Motors, la cual sostiene que los directivos de la empresa sueca eran increíblemente reticentes a cambiar su postura y fabricar autos de nicho en un mercado que ya demandaba SUVs y autos compactos de todo tipo. Esta terquedad de los suecos de producir vehículos para los que no había demanda fue también parte de lo que llevó a la marca colapsada. En la práctica, casi todas las marcas que tocaron tanto General Motors como Ford durante la primera década de este tercer milenio sufrieron, y varias de ellas incluso desaparecieron. Probablemente el colapso de Zab haya sido una mezcla entre la falta de predisposición de los suecos y la sobreestandarización y canibalización que se gestó dentro de General Motors en la década de los 2000. En cualquier caso, el mundo se perdió a una de las marcas más interesantes que alguna vez hayan existido. Hoy no hay ningún equivalente directo a la vista. Quizás me estoy poniendo viejo, pero me ocurre que siento que cada vez los autos son más iguales unos con los otros. Zab fue históricamente un estandarte que se podía ver en contra de esto. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido al canal. Hasta luego.